Anoche nos sorprendió un fallo de la justicia de primera instancia de la Sala 1 de la Cámara de Acontecioso Administrativo de la provincia de Tucumán, en donde declaraba nula las elecciones de Tucumán y no entendíamos demasiado. Por eso vamos a recurrir ahora a un especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario, a un académico de la UBA, profesor de la Universidad de Buenos Aires, al doctor Diego Barovero, a quien a veces hablábamos con él de temas históricos, pero bueno, esta vez vamos a hablar de temas constitucionales. Buenas tardes, Diego, y gracias por atendernos. Hola, Fabricio, un gusto, ¿cómo te va? Muy bien, por suerte. Y bueno, sorprendidos nosotros con el fallo ese de la Cámara, de los dos jueces de la Cámara de Tucumán. No menos que yo, no menos sorprendido que yo, realmente me impactó negativamente la novedad. Me parece, para quienes nos formamos en la escuela de Derecho y enseñamos Derecho todos los días, nos hemos formado en una cultura jurídica que está lejos de lo que expresa este fallo, un fallo a todas luces marcado de influencias mediáticas, de episodios ajenos a la realidad política y jurídica, y realmente ajeno al ordenamiento constitucional. Mirá, yo soy de una generación que estudió Derecho Constitucional, bajo la premisa asentada por una doctrina de la Corte Suprema, que dice que se refiere a los actos políticos no justiciables, no susceptibles de ser analizados por los poderes constituidos, en este caso el Poder Judicial. Un comicio, una elección, es la esencia de un acto político, y por ende ajeno al entendimiento de los jueces. Está por encima, es la soberanía popular la que se expresa. Y yo no quiero dejar de hacer un comentario porque puede sonar a lo mejor tendencioso. Yo puedo observar que frente a las irregularidades denunciadas, la justicia puede tener una incidencia, fundamentalmente en lo que tiene que ver con las elecciones complementarias, donde se subsanen errores, cuestiones materiales, que afectan el desenvolvimiento del acto comicial en regla, en forma y en modo legal. Ahora, lo que no puede hacer el Poder Judicial es declarar inválido un acto electoral in totum, en su conjunto. Eso es a todas luces prevaricatos judiciales. Está fallando en forma contraria a la Constitución y a la ley. Usted decía lo de los actos políticos no justiciables porque eso es una doctrina vieja de la Corte, reconocida incluso a nivel internacional. En el sentido de que esos actos políticos están sustraídos a la autonomía de interpretación de los jueces. Yo creo que acá, a intencionalidad política, a dejar planteado una cuestión vinculada a la legitimidad de los comicios, creo que es una escalada, creo que también se anticipa con las denuncias previas que ya se han radicado en el caso de la provincia del Chaco, y que creo que también apuntan a una estrategia de determinados grupos de poder mediático o de poder económico concentrado a deslegitimar el resultado electoral, cualquiera sea él, el 25 de octubre, independientemente de los candidatos. Sabemos que hay intereses económicos y políticos que se contraponen y que están en contra de la democracia, están en contra de las decisiones del pueblo argentino. Ha pasado siempre. Pero nosotros estamos hablando acá claramente de un acto electoral, un acto político en el que el pueblo se expresa en forma suelana, y en aquellas oportunidades, en aquellos casos puntuales en los que puede haber habido irregularidades, que aparentemente los hay, pero que no son absolutos, totales, ni globalizadores, o sea, no ha sido todo el comicio en irregularidades. Se pueden subsanar individualmente cada uno de ellos. Yo creo que acá lo que se está haciendo es fallar en contra de lo que es la tradición del ordenamiento constitucional argentino. Acá hay una intencionalidad en generar un nuevo orden constituyente. Hay jueces que piensan que pueden gobernar a través de sus sentencias. También sabemos que hay jueces que responden a intereses. Acá se acusa muchas veces a los jueces que responden a intereses políticos vinculados al oficialismo, y todos sabemos que existen jueces vinculados a intereses políticos de la oposición. Más allá de que los medios de comunicación califiquen a esos jueces de independientes. Sabemos que no está esa independencia, ¿verdad? Yo creo que la independencia se da en la aplicación de un criterio político y jurídico. Por ahí no está mal que los jueces tengan su expresión política de alguna manera, pero por ahí de otra manera, ¿no? Ahora, yo te digo, cuando se habla, se estaba hablando de Persaltum ante la Corte Suprema, ¿no? Con este caso. ¿Hay posibilidades de una resolución de la Corte antes de que tenga que asumir las nuevas autoridades? Porque si no, es un problema o va a haber un vacío de poder en la provincia, ¿o no? A mí me da la sensación que hay una intención de llegar a esto. ¿A la intervención? Que quieren llegar a generar los hechos en situación de una intervención federal o de procurar la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Que me parece exagerado y me parece una enormidad, me parece desproporcionado. Creo que esto debe finalizar en el Superior Tribunal de la Provincia, en la Suprema Corte Provincial. Me parece que ese es el lugar donde se debe terminar de dirimir esta situación. Ahora, desde el punto de vista de la competencia, vamos a hablar de un tema que es muy específico de abogados, pero que me parece que lo podemos compartir con la audiencia. La competencia frente a un hecho electoral muy lejos está de pasar por el fuero contencioso administrativo. Para eso existen los fueros electorales. Y en definitiva, la última instancia en este caso es la Suprema Corte de la Provincia de Tucumán. Acá van a salir con un montón de argumentos diciendo que la Corte responde al gobierno de Arquerovich. Esas son consideraciones de tipo político que no pueden dejar de... No, son más que eso. Pero me da la sensación que haber aplicado esta... Fueron al juez contencioso administrativo porque sabían a dónde estaban yendo. Estaban un fallo, medidas, sabían cuál iba a ser la resolución judicial antes de plantear el remedio procesal, digamos. Pero el fallo contencioso administrativo es una agarración. Ahora, Diego, yo alejadísimo del derecho, obviamente, soy periodista, no abogado. Leí por arriba un poco el fallo y me llamó la atención que se utilicen tantas pruebas periodísticas, digamos, como centrales, como importantes. Bueno, eso desnuda la pobreza en argumentos jurídicos, ¿no es cierto? Recurrir a programas de televisión, a tapes televisivos, a declaraciones de los propios involucrados, aún en los casos en que sean candidatos. Me parece que todo eso deja más aún en evidencia la debilidad argumentativa desde el punto de vista jurídico, y como insisto, y aunque suene reiterativo, concurrir al fuero contencioso administrativo, además, no tiene asidero porque no es competente el fuero contencioso administrativo para expresarse en lo que tiene que ver con el ejercicio de un acto electoral. Por eso decía, separemos primero que se trata de un acto político. Por ende, y de acuerdo a la doctrina de la Corte y la doctrina constitucional, no está sujeto al entendimiento de los jueces. Pero no obstante eso, para aquellas circunstancias que puedan ser contenciosas, que puedan ser litigiosas, existe el fuero electoral, no el fuero contencioso administrativo. Pero acá, evidentemente, han ido a buscar la resolución a donde esto es como si fuera un juez del IBER. Yo voy a comprar al juez que me va a dar lo que yo voy a buscar. Diego, te saco ahora un poquito el tema desde el tecnicismo, desde tu trabajo de abogado, especialista en Derecho Constitucional y Parlamentario, y te llevo al más político, como hombre del radicalismo, como vicepresidente del Instituto Hidrigoyeniano. ¿Qué sensación te causa cuando detrás de todo esto, en definitiva, el primer recurso lo ha interpuesto un político radical, no Cano en este caso? ¿Qué sensación te causa todo esto? Yo tengo respeto por José Cano como dirigente político, valoro que es un hombre que ha construido o reconstruido el radicalismo en Tucumán prácticamente de sus cenizas. Yo quisiera que recuerdes que hace 10 años en Tucumán el radicalismo era una fuerza política inexistente. Cano ha tenido la virtud militante del hombre que arranca y construye. Tengo muchos amigos, grandes amigos en el radicalismo tucumano, algunos han sido candidatos en esta elección, otros no, otros han pasado antes por las internas y han perdido, o son opositores a Cano, algunos son oficialistas, pero lo que quiero decir es, vuelvo a separar la política de los jurídicos. Yo creo que desde el punto de vista jurídico, acá se ha cometido una aberración y creo que en eso Cano tiene una responsabilidad. No debería haber recurrido a esto. Yo creo que Cano hizo un gran, enorme esfuerzo en lo político para la construcción de una alternativa electoral consistente y viable para desplazar del poder al kirchnerismo, al peronismo, encabezado por el peronismo, que también integra una parte del peronismo, porque él hizo un acuerdo con Domingo Amal, ya que viene del peronismo y es su candidato a vicegobernador. Me parece que eso también fue una jugada política inteligente, además me pareció con una gran visión de futuro, pero creo que esto termina el día del acto electoral, cuando se termina la elección, y aún planteando todas las objeciones que se deban plantear en el escrutinio provisorio, cuando termina el escrutinio definitivo, ahí es donde el buen político reconoce, hasta acá llegué esta elección, la perdió, que se iba a ir trabajando, porque mañana la provincia necesita a todos los tucumanos trabajando, o es lo que pasó nosotros, y si no, serán a nivel país. Los argentinos debemos trabajar el día siguiente a la elección en la construcción de nuestro modelo de país todos los días. Entonces, el episodio electoral termina, una vez dirimida la cuestión electoral puramente dicha, al finalizar el escrutinio definitivo. Y ahí se interponen todos los remedios que haga falta interponer hasta resolver la situación, pero me da la sensación que pretender llevar la disputa electoral al terreno de la justicia, me parece que eso es una deformación que no es propia de quien ha volcado su vida a la militancia política, sino que es más bien propia de responder a intereses que desde la antipolítica, desde los medios, procuran deslegitimar el sistema democrático todos los días. Perfecto. Bueno, Diego, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos que nos diste, y bueno, vamos a hablar en nuestros días también con un poco más de profundidad algunas de estas cuestiones que realmente también preocupan porque preocupan a la institucionalidad. Sin duda, Fabricio, muchas gracias. Muy bien, buenas tardes.